Bueno, nada, simplemente hemos fijado una posición institucional, ¿verdad? Aquí ya todos escucharon las palabras de apoyo de nuestro gobernador civil y provincial, Bolívar Marte, las palabras de apoyo de nuestro senador, ingeniero Euclides Sánchez, escucharon ustedes las palabras de la Unión Carnavalesca Vegana, y cómo no escucharon las palabras de nosotros como alcaldes en nombre del ayuntamiento. Pero simplemente aquí lo que hay es unidad, aquí lo que hay es deseo de fortalecimiento, deseo de trabajo, pero sobre todo deseo de proteger el derecho que tiene la gran mayoría. El carnaval vegano no es de Keldin Cruz ni es de una autoridad cualquiera, es del poder libérrimo de los veganos y veganas. Son los veganos que han hecho esta actividad cultural, una expresión mayoritaria, que cada año se legitima cuando vienen 300.000, 400.000, 500.000 cada domingo. Entonces simplemente lo que estamos informando es que vamos a recurrir a la instancia pertinente, esta sentencia, y vamos a poner en manos de los mejores técnicos que estén calificados en nuestro país a nivel del derecho, que está constitucional o administrativo, para nosotros buscar que se vuelva a respetar lo que es la identidad de nuestro carnaval y lo que es una libre expresión. Siempre abiertos al diálogo, a la concertación y a buscar el entendimiento en cualquiera que otra medida que haya que resolver o que arreglar, modificar en busca de soluciones en el municipio de La Vega y en el espacio público.